Henry Martín se quedó muy cerca de conseguir su primer título de goleo con el América en el torneo Apertura 2022 y lo más doloroso para el atacante de las Águilas es que se quedaron a un paso de llegar a una final más. Era algo que hace muchos años no se veía y no se sentía. En otras entrevistas y en otras pláticas con compañeros todos coincidimos en eso. En verdad confiaba y creía que el torneo pasado era el bueno por el equipo, por cómo veníamos jugando y por lo que habíamos logrado, declaró en entrevista para el Club América. El goleador de los Azulcremas aceptó que el equipo está en deuda con la afición debido a la falta de títulos en los últimos años. Estamos en deuda con ellos totalmente, llevamos muchos años, un club como América no se puede permitir estar tantos años sin levantar copas. Ahora es solamente un torneo el que vamos a jugar y obviamente las posibilidades se achican, la presión crece, la exigencia de la afición va a aumentar, pero creo que mis compañeros y yo estamos listos para ello, declaró el yucateco. Con las águilas, la bomba ha conquistado una liga MX, una copa MX y un campeón de campeones, pero ahora ya piensa en seguir aumentando el palmarés de los capitalinos. Con los años que llevo aquí en América, hemos levantado tres copas. Obviamente la más importante es la de liga, fue un momento único, un momento que por supuesto deseamos cada torneo que suceda de nuevo. Me acuerdo perfectamente cómo Oribe y Paul la levantaron y yo salgo de colado a un lado de ellos. Me gustaría poder levantarla de nuevo.